Yo creo que era necesaria la creación de un marco jurídico para resolver las consecuencias legales y morales de las que son víctimas los familiares de este tipo de delitos. En este sentido no nada más se crea una ley, se crean varios organismos alternos para el funcionamiento de la misma, como lo es un organismo jurídico especializado en el tema de asesoría especializada a las víctimas del delito. Se crea también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito que tiene como objeto la supervisión e implementación de este tema. Se crea también el Sistema Nacional de Víctimas del Delito que también es un ejercicio similar al anterior. Yo creo que es positivo, se había tardado mucho yo creo para la implementación de esta ley.